Hola a todos mis estudiantes de Aprendiendo Español en Español con Gigi Rey. Te doy la bienvenida al video de hoy. Y hoy vamos a estar aprendiendo un poco de vocabulario. El vocabulario el cual vamos a aprender hoy será sobre el cuerpo humano. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano. Bueno, recuerda que cada palabra que yo te enseñe, tú debes escucharla y repetirla. Yo te voy a dar tiempo para que tú puedas repetir cada palabra y esta pronunciación pueda salir perfecta. ¿Sí? Ok, empecemos con el cuerpo humano. Ok, empecemos. Mira la imagen y acuérdate. Repite después de mí. Cuerpo. Es todo. Cuerpo. Muy bien. Cabeza. 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 Yo puedo decir, me duele la cabeza. Cuello. 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 Espalda. 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 en la espalda tronco toda esta parte tronco hombro hombro pecho pecho barriga barriga me duele la barriga brazo brazo codo 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 repite mano muñeca solo esta parte muñeca pierna pierna rodilla 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 cintura aquí está nuestra cintura 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 tobillo 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 también vamos a ver cómo se llaman aquellas partes de nuestro cuerpo que tenemos en nuestra cara por ejemplo ojos tenemos dos uno dos ojos dos frente frente cejas nuestras cejas pestañas aquí están mis pestañas uno dos pestañas clapes cachetes 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 Repite después de mí. Orejas. Uno, dos. Orejas. Boca. Boca. Toda nuestra boca. Boca. Labios. 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 Repite labios. Dientes. Dientes. Lengua. Lengua. Barbilla. 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 Cabello. 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 Excelente. Excelente. Muy bien. Puedes repetir varias veces el video para que puedas aprender a pronunciar. Y cuando repetimos varias veces pronunciando en nuestra mente, tratando de leer, aprendemos más rápido. Acuérdate. 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 Practicar. 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 Practicar el nombre de cada parte del cuerpo. ¿Ok? Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y en esta serie de vocabularios nosotros vamos a poder adquirir muchas, 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 muchas palabras para poder hablar. Recuerda. Recuerda, practicar para que tu nivel de español sea mucho más fluido. Gracias. Nos vemos y no te olvides, antes de salir del video, compartirlo con otras personas, regalarme un like si te gustó y también puedes comunicarte conmigo si tienes alguna pregunta o si quieres practicar media hora, una hora español conmigo. Muchas gracias y nos vemos. Chao.